Y en mayas es un... Uno siempre cuando convoca eventos como este tiene la expectativa de ver cuánto vecino va a venir, cuánta gente, pero no me sorprende por el nivel del artista. Y además por todo lo que está pasando en la sociedad. Me parece que hay una búsqueda de equilibrio, de sanación, de respeto al otro, respeto individual y respeto de la comunidad y la sociedad que es muy importante. Y hay una energía súper linda, mágica, ¿no? Como hay un respeto por todo, por el prójimo, la gente súper conectada, está hermosa. La verdad que es muy lindo el evento, la gente está muy tranquila, pasándola bien y bueno, ellos son muy especiales, así que es un placer en este espacio estar acá. Estamos muy felices de que todos podamos cantar juntos esta noche bajo el cielo abierto y de que todos estén bienvenidos aquí. Y este es el final de nuestra tour de año que hemos estado en, así que es un final perfecto para nosotros en Buenos Aires. Estamos sumamente contentos de estar aquí en el aire libre con la gente afuera y es el final de nuestra gira por toda Sudamérica, es nuestro último concierto. Estamos muy felices de terminar así. Muy feliz, estoy muy emocionada. ¿Te pasa a Terina? Sí, me estoy pasando. Sé que todavía queda. Que se siente una amiga, siento que me estalla el corazón, es como los sueños se hacen realidad. Uno lo ve, lo vemos acá en Vicente López en distintos aspectos, aspectos culturales, vinculados al yoga, la respiración, la meditación, el respeto al medio ambiente. Y la verdad que sí, fue fuerte, impactante, muy positivo, muy energético estar con tanta gente haciendo la clase. Poder estar con la gente al lado y compartiendo, digamos, incluso estaban mis alumnos mezclados con el público, creo que fue óptimo, fue bárbaro. Me parece que Deba elige el lugar donde quiere estar, tiene esa capacidad de poder elegir donde quiere estar, donde quiere vincularse y este lugar es mágico, ¿no? Agua, verde, cielo, la posibilidad de recibir a todos los que quieran venir en un respeto absoluto del medio ambiente, accesible a todo el mundo, un montón de gente que la quiso ver, las entradas estaban anotadas, así que la verdad que es un honor para nosotros recibirla en Vicente López. ¡Gracias!